Hola, bienvenido a estudiar nuevamente con nosotros. Gracias por estar disfrutando juntos de este hermoso baile, tan hermoso como es el tango argentino. El impulso es dado por la rotación de la cadera. Buen pivot. Uno, dos, tres. Es todo un juego rítmico. ¡Vamos! Giro a la derecha con el rosque tradicional. ¿Qué paso? ¿Vamos a trabajar? Tendremos que vivir con la vergüenza de una humillación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!